Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo de Yerosoliga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa acelerada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase ¡Que viva la fiesta del Mariachi! Hoy 25 de marzo salvamos a Yudi En su cumpleaños, esta serenata es de parte de tus papitos que te aman y te aprecian con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Viva la fiesta del Mariachi! ¡Viva la fiesta del Mariachi! ¡Viva la fiesta del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Viva la fiesta del Mariachi! ¡Viva la fiesta del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Viva la fiesta del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Viva la fiesta del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Viva la fiesta del Mariachi! ¡Viva la fiesta del Mariachi Juvenil Primera Clase 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 ¡Viva la fiesta de Juvenil Primera Clases ¡Que pasen los papás de allí! ¡Y los tíos de aquí! ¡Y los hermanos de aquí! ¡Listo, todos mirando acá, por favor sonrían! ¡Uno, dos, sí! Ahora por favor, se hacen en la portilla para una foto grupal. ¡Que se corran todos para acá! ¡Venga, que se van a tomar vosotros! ¡Toque la guitarra! ¡Obvio! ¡Oiga, el detalle es que los mariachi se están... ¡El mariachi quiere tocar! ¡El mariachi tiene que tocar! ¡No, no, 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 no! ¡Esta es el mariachi, no, no! ¡El mariachi quiere tocar! ¡El mariachi quiere tocar! ¡Listos! ¡Todo mirando acá! sonrían uno, dos y tres listo? bueno, seguimos con más bonitas canciones y esta bonita canción mi niña bonita de parte de tu hermano con tu hermano yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener niños y luego le suena a ser una niña una hermosa y bella flor pero si no se la quiere tanto y hasta la canción de opinión es mi niña bonita 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 cuanto la llego a querer ay mi niña bonita ay mi niña bonita y fuerte el aplauso que se sienta para nuestra princesa y esa bonita canción de américa y seguimos con más bonitas canciones claro que sí pero antes unas bonitas palabras de parte de su padre de cual de todos ¿cuál? apóyeme 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 gracias por cumplir año un grupo seleccionado porque mi hija la pudiera pasar muy contenta y pues no me quedamos sin darle gracias a Dios y disfrutar muchos cumpleaños con ella junto a nosotros y pues mi hijo que también está lejos pero cerca de nosotros respeteme gracias a todos por participar en este cumpleaños con ella y que la pasen bueno seguimos de canciones violinas para la princesa la canción que viene a continuación preciosa es de parte de tu hermano y de tu mamita con mucho cariño porque ellos desean que ya no crezcas más esta bonita canción para ti gracias y pensé que te cargaba en mis brazos el día de ayer tan rápido ya quince años que así no puede ser recordar toda la alegría que me has traído como si de arriba me dieran demasiado como regalos que no me decí como si jamás te marcharas ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más como si de arriba me dieran demasiado y así no puede ser como si de arriba me dieran demasiado En el espejo, fui la luna llena y de frágil, contigo venido, jamás fui tan feliz, moría por sentir, dos viernesitas frágiles, pateando en la oscuridad, el estrenador, soñar no cuesta no, con los ojitos húmedos, le pedía tan antes más, en la cima del mundo, yo te esperaba, imagínate si ves el color de tu mirada, y el timbre de tu voz, fuerte de piedra, y el timbre de tu mirada, y el timbre de tu mirada, y el timbre de tu voz, mucho más que yo, yo te esperaba, y venía a volver a crecer, mientras ya te amaba. Otro aplauso, bien linda, sí señor, seguimos de canción, bien linda, es para ti, preciosa, Dios te bendiga, feliz cumpleaños, y nos vamos con esta bonita canción, y esta canción es bien especial, de parte de ese hombre que tanto te ama, como lo es tu papá, eso que dice esto, y si es chiquiti, cada día que amanece, Yo quiero verte con tu sonrisa de mi niña, y tu mirada transparente, y aunque Dios me ha conseguido, el orgullo de tenerte, Yo no sé cómo explicaré, entrego palabras en lo que siento, pero aparte de morarte, yo te admiro y te respeto, El mejor Padrino tengo, y a Dios gracias doy por eso, Quisiera hacer tus pasos, por el que tú, y dices de mi amor, Toma mi mano, Toma mi mano con fuerza, Toma mi mano con fuerza, no resueltes, Te lo rendo, Caminemos siempre juntos, Que a donde vayas te llevo, Si la vida no se para, Yo te juro, Te prometo, Que en mi corazón existes como tú, Sangre en mi cuerpo, ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo! Toma mi mano con fuerza, no resueltes, Te lo rendo, Caminemos siempre juntos, Que a donde vayas te llevo, Si la vida no se para, Yo te juro, Te prometo, Que en mi corazón existes como tú, Sangre en mi cuerpo, Que en mi corazón existes como tú, ¡Fuerte abrazo! Sangre en mi cuerpo, ¡Fuerte abrazo! Seguimos de canción, es señor. Que entre la compresa. Que? Seguimos de canción, es señor. Que tiene un rengue gordito tocando la compresa. Arisca piense para hablar, no hable para pensar. Seguimos de canción, es bien bonita, sí señor. Seguimos de canción, es señor. Eran y muertos. Te escuche. Que? Se escuche. ¿Qué? Se están hablando. ¿Qué chino está allá? ¿Qué? Bueno y seguimos con más bonitas canciones, claro que sí. Esta canción ya es de parte de toda tu familia. Que te aprecia con todo corazón. Eres línea de largo silencio, y ya me querías bien. Mi mirada, buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados de tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida, que nada esperaba. También te quería bien. Te extrañaba tú tanto, en volverte a mi lado. Pero yo soñaba, con volverte a ver. Y entretanto te estaba inventando, de niña a mujer. Y esa niña de largo silencio, volaba tan alto que. Mi mirada quería alcanzarla, no lo podía ver. La paraba en el tiempo pensando, que no debería crecer. Y es que a la mala estaba cambiando, de niña a mujer. La quería ayudando, y al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Pero el tiempo me estaba bailando, de niña a mujer. Que fuerte el aplauso, que se siente claro que sí. Y seguimos, con más hermosas, bonitas canciones. Y si puede dejar salir al señor, que sea que sea la verdad. Si el me lo sabe, me lo encontré en la madre. El marechilombo quiere bailar, el marechilombo quiere bailar. Quiere bailar pero no empareja, quiere bailar pero no rosteca. El marechilombo quiere tomar, el marechilombo quiere tomar. Quiere tomar pero es tequila, quiere tomar pero no les brinda. Es que no es una finca. Es que no puedes elegir. Frirru, tu me atreves un poco loco, un poco loco, yo estoy adivinando. Yo me di en serio hasta cuando, y así estoy celebrando. Que me he vuelto un poco loco. Bueno, damas y caballeros, ladies and gentlemen Quiero que le presten mucha atención al zapateo mexicano Que vamos a hacer con todo el amor y el cariño al mundo Y así estoy celebrando Que me vuelto un poco loco Es en serio Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, suene los mariachis Fuerte, fuerte el aplauso que se siente, claro que sí De esta manera se despide su mariachis juvenil, primera clase Pero no sin antes Dale ese bonito obsequio Para cuando esté tomando el tintico se acuerde de nosotros Bueno Y ya nos despedimos Pero antes vamos con la ñapita ¿Alguna canción en especial que quisieran escuchar? La madre para todos Es un ser muy querido Tenemos popular Los caminos de la vida Bueno y con esta bonita canción nos despedimos Vamos con la ñapita Vamos con la ñapita Los caminos de la ñapita Los caminos de la ñapita Los caminos de la ñapita Formamos un nido de amor Refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Una unión a poder Unidos por la fe y la esperanza Los fuertes de la unión Que Dios nos hizo Alegrar al hogar Con su presencia A quien se quiere más Sino a los hijos Sino a los hijos Son la provocación De la existencia Estos cuartos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando esté Lleguen lejos Y puedan alcanzar esta felicidad Para nada Más o menos no se van Algunos son de ciudadanos El frío de mi solará Golpea los números Tu eres tu amor mío Que hoy te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Que estés conmigo Familia, muchísimas gracias Fuerte el aplauso Que sea para todos ustedes De esta manera es Vesquenzo María Chillo Primera clase Muchas gracias Gracias a ustedes Muchas gracias Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato full h Tres la música Tres la música Tres la música Gracias.